Plan de protección para la clase media. La pandemia nos ha golpeado todos de distintas maneras. Hoy queremos darle una mano a las familias de clase media que lo están pasando mal porque han disminuido sus ingresos. Son cuatro medidas. Préstamo solidario del Estado. Postergación crédito hipotecario. Ampliación del crédito con aval del Estado CAE y de un subsidio de arriendo. 1. Préstamo solidario del Estado. Para aliviar la carga económica, creamos un préstamo de hasta 2.600.000 pesos sin interés real a cuatro años plazo que podrá retirarse en cuatro cuotas y empezar a pagarse un año después. El pago futuro será contingente al ingreso. El préstamo podrán pedirlo trabajadores formales desempleados, afiliados al seguro de cesantía o con contrato suspendido, así como empresas individuales reguladas por el Servicio de Impuestos Internos que acreditan una caída de ingresos mayor o igual al 30%. Deberán tener ingresos sobre los 500.000 pesos mensuales antes de la pandemia. 2. Postergación del pago de dividendos. Sabemos que el cobro de dividendos mensuales en tiempos como los actuales es un compromiso difícil. El Estado, a través de garantías, permitirá postergar el total del dividendo hasta 6 meses. Podrán aplicar este beneficio las familias que estén al día los pagos y cuya vivienda tenga un valor menor a 10.000 UF. 3. Ampliación de subsidio de arriendo. Para las familias que habitan la disminución en sus ingresos hasta en un 30% y que no están cubiertos con otro beneficio, podrán acceder al programa de subsidio de arriendos por un monto de 150.000 pesos por 3 meses para arriendos de hasta 400.000 pesos. 4. Ampliación del crédito global del Estado CAE. Para ayudar a los cerca de 130.000 estudiantes que se han visto afectados por el impacto de esta crisis, salirá un proceso excepcional de postulación al CAE. Este conjunto de medidas va en apoyo a millones de familias y beneficiará a más de 1.075.000 chilenos.